Cuando se cumple un año de gobierno de Susana Díaz al frente de la Junta de Andalucía, el PSOE ha iniciado una campaña para dar a conocer la gestión que la presidenta ha llevado a cabo en los últimos meses. En Almería, los socialistas se han desplazado al mercado de Los Ángeles para informar a los ciudadanos de los distintos programas puestos en marcha por la Junta para combatir, por ejemplo, el desempleo, uno de los principales problemas que afectan a la comunidad. Además, el secretario provincial del PSOE en Almería ha enumerado algunas de las actuaciones que la Junta ha llevado a cabo en la provincia durante el último año. Podríamos destacar muchísimas acciones. La primera de ellas diría que es el mantenimiento de los servicios públicos esenciales para muchas familias que lo están pasando mal, para familias cuya realidad es el desempleo o una reducción importante en su salario, el mantenimiento de los colegios, de los servicios sanitarios, de la ayuda a la dependencia, yo creo que ha sido fundamental en este año. Destacar la puesta en marcha de nuevas infraestructuras educativas como las que se han producido con motivo del arranque del curso en Roquetas de Mar, en Elegido, en la propia ciudad de Almería. Una campaña que arrancará oficialmente el próximo domingo en Sevilla con la celebración de un acto al que acudirán más de 500 simpatizantes almerienses. Gracias.